Pero tú eres un hombre, procura enseñarte de ese ladito que tengo de amante Este pellizquito que tengo de arte, que es mi salvación Procura sacar tu risa desde la mañana Procura brindarte un bonito atardecer Y por las noches placer Procura sacar tu risa desde la mañana Procura brindarte un bonito atardecer Y por las noches placer Te estoy buscando a quien me quiera Cupido, cupido, ven y caminar Te estoy buscando a quien me quiera Y si puede ser que la ligera Procura un ser que sea ella Si puede ser que la ligera Procura un ser que sea ella Cupido Procura de amarte Procura que fuera una noche importante Hasta desnudarte Y no se encartó Procura llevarte Ese rinconcito que va a los amantes Donde las estrellas se ven deslumbrantes Y entra la emoción Procura sacar tu risa desde la mañana Procura brindarte un bonito atardecer Y por las noches placer Procura sacar tu risa desde la mañana Procura brindarte un bonito atardecer Y por las noches placer Cupido, cupido, ven y caminar Que estoy buscando a quien me quiera Cupido, cupido, ven y caminar Que estoy buscando a quien me quiera Si puede ser que la ligera Procura un ser que sea ella Si puede ser que la ligera Procura un ser que sea ella Cupido Cupido Si te manda ahora Y te manda en marcharte Cupido ¿Por qué te has sido maldito? ¿Por qué te gusta bordear conmigo? ¿Por qué no quieres que tú Samos amigos por ella? Si por ella buscarte unido No le llamo contra el camino ¿Qué? Chúdame ¿Por qué? Ahora Cupido, cupido, ven y caminar Que estoy buscando a quien me quiera Cupido, cupido, ven y caminar Que estoy buscando a quien me quiera Si puede ser que la ligera Procura un ser que sea ella Si puede ser que la ligera Procura un ser que sea ella Cupido, cupido ¿Cómo es?